Hola chavales, estamos aquí en un nuevo vídeo y como veis estamos jugando al smodland, casi digo grounded Y hoy vamos a hacer cositas que tengo ya preparadas por aquí por el inventario, veis que tengo el inventario a rebosar Lo primero que vamos a hacer va a ser hacernos dos parches más de tela Con esos dos parches de tela Y luego lo haremos, vamos primero a hacernos la... Pues que tengo el inventario petadísimo eh Vale, vamos a almacenar cosas primero Vale, y ahora que hemos almacenado cosas, pillamos esto y ahora si que podemos También me ha faltado algo, vamos a hacernos lo primero Leotardos de seda Lo segundo, vamos a buscar cabezas de araña que tengo por aquí Donde están las cabezas de araña Y nos vamos a hacer la máscara de seda Nos vamos a hacer la pistola gancho Y nos vamos a hacer unos cuantos ganchos Para probarla, obviamente, ya que la tenemos la probamos Nos equipamos esto y esto Dejamos la otra armadura por aquí por el cofre A ver, aquí es un... este que no tiene nada Dejamos esto y esto Y nos podemos equipar la pistolita Que a ver donde la tengo La pistola, la pistola, la pistola Aquí la pistola, la tengo en el cero A ver como va Quiero probarla A ver si soy Spiderman o no Ah, tengo que equipar los ganchos, en serio Vale Están equipados ahora, ¿no? A ver Qué guapo Soy el fucking Spiderman Me flipa esto Me flipa muchísimo Vale, vale, vale La pistola gancho está muy guapa Eh, siguiente cosa que queremos hacer Es Venirnos por aquí Y vamos a hacernos un antídoto De veneno Y un brebaje de resistencia al veneno De hecho nos vamos a hacer dos Y diréis ¿Por qué te vas a hacer esto? Básicamente porque nos vamos a ir a por un boss Las cosas como son Es que no hay más Es decir Simplemente nos vamos a ir a por un boss Arreglado Vale, voy a ir dejando todo por aquí Ahora Eh, voy a recoger una cosa que me falta Que es la seda Y dejo el aguijón Del resto todo lo necesitamos, ¿no? Vale No, esto no Pero nada igual Y vamos a construir aquí afuera Otra cosita que me hace falta A ver La cuerda de fibra Mierda Deja la cuerda de fibra Vamos a hacernos el molino Ya que estamos Cuerda de fibra Nos hacemos el molino también Porque así desbloqueamos algo nuevo Vale ¿Por qué no se puede rotar? No me deja rotarlo Vale, es como que el molino no se puede Rotar ¿Se puede colocar en el suelo o hay que colocarlo en algún? Ah, vale, no En el suelo Pues nada, vamos a colocar el molino aquí Podemos hacer hornos ahora Podemos hacer harina Que teníamos recetas con harina Y ahora podemos fabricarnos el horno A ver, a ver, a ver, a ver, a ver Horno de piedras Esta me enseñamos para cocinar ¿Vale? Este es el que queremos, ¿no? Quitina pesada y ladrillo de piedra Necesito para hacerlo Mortero de arcilla Ladrillo de piedra Y este quitina pesada Que la quitina pesada Que se hará aquí en el horno Oh, quitina pesada Aquí no tengo, ¿no? Vamos a hacer quitina pesada La de la plebe Cabeza araña caramelizada Vale, aquí está la comida caramelizada Digamos En el horno Tenemos para hacer carbón Fragmento Fragmento de hierro Tapón de botella Tornillo y carbón Y podemos hacer hierro Y con el hierro Podemos hacer lingotes de hierro Es decir, que podemos hacernos armas De hierro ya Luego tenemos la fragua Y hay más cosas que no tenemos descubiertas Me gusta Cómo va avanzando esto También me gustaría pillar un gecko Creo que necesito Cabezas de hormigas Cabeza de abeja Pétalo y aceite de semillas No sé si el gecko va a ser mejor Que el saltamontes A ver, para transporte no Para combate sí Pero Nada De momento no vamos a pillarnos El gecko Porque me Vale Tenemos todo esto Yo creo que así nos podemos ir a enfrentar Ya al Al boss A la araña De hecho vamos a intentarlo Que puede mal ir sal ¿Sabes? Nada puede mal ir sal Todos lo sabéis Que nada puede mal ir sal Vale Tenemos que irnos Hacia allá Creo que estoy yendo bien Lo único que pido es Que Monty No caigas en el agua Vale No deberíamos caer en el agua ¿No? De locos De hecho mira Casi me caigo Donde Atrapé a Monty Creo que fue aquí Si no me equivoco Vale Muy bien ¿No? Voy a hacer donde tenía que ir Sí Lo que pasa que ahora tengo que ir Hacia allá arriba Vale Tenemos que meternos otra vez En el pantano Y ir a por una araña Albina gigante Que a ver Como cojones Va a ser eso Eh Me he preparado Me he preparado las pociones Porque una Me quita el veneno instantáneo Y la otra Me da resistencia al veneno Entonces Lo que voy a hacer Va a ser Primero entrar Con la de resistencia Al veneno Y si veo que tengo Muy poca vida Me tomo la que me quita Al veneno instantáneo Porque las dos Me dan la misma resistencia 66% de resistencia Al veneno Entonces Yo espero que con eso Sea suficiente Vale Aquí tengo Luego para lutear Tendré que venir Fuera de cámaras A buscar fibra Y semilla Perfecto ¿Estamos yendo bien o no? Y de hecho Estamos yendo demasiado Estamos yendo Por una zona Que no habíamos ni explorado Estaría guapo Luego también Seguir investigando El mapa La verdad Pero bueno Ahora Si ya tengo un boss Lo que me gusta Es si ya tengo puntos A los que ir Prefiero ir ahí Antes que ir a sitios A los que a lo mejor No hay nada Y simplemente perdemos El tiempo ¿Sabéis? Vale Este es el pantano Un montón de avispas Saliendo de él Oh mira Tornillos En el aire Pero tornillos Vale Con lo que más Tengo que tener cuidado Una Son los mosquitos Porque son pequeños Y pegan como padrastro borracho Y dos Creo que tendría que tener cuidado Con Con la rana No sé por qué Tengo esa impresión Ahora no me he enfrentado a ella Pero tengo la impresión De que Me va a reventar En el momento que me tenga Enfrentar a ella Me va a reventar Eso es corteza No sé más Eso es una araña Que de esas arañas Creo que no llegué a matar ¿Verdad? No porque me había reventado Y no la llegué a matar ¿Cómo no? Ahora tengo armadura nueva Hay que pensar Hay que pensar que ahora tengo una armadura nueva Vale Se escucha gigante Como caminando Albino spider Tenemos que seguir recto Vale Vale Si quiero seda Este es un sitio Perfecto Para conseguirlo Vale Voy a ver Si pegando un salto Grande No me caigo al agua Vale Vale Ahí Ahí Al tronco Al tronco Perfecto Es decir El juego este Se ve impresionante Pero también es jodido A veces manejarte Que flipas Me gustaría pillar Algún insecto volador Algún avispa O algo Pero Creo que no podemos Tamearlas A ver La de las avispas Mínimo sé que no Porque Ya estamos hablando Con la piba Que está experta en avispas Y abejas Y no me deja tamearlas No me dio Cosa para tamearlas ¿Cómo no? Tampoco hice sumisión aún Esa es otra Vale Soy imbécil Por una razón Muy gorda No me traje materiales Para hacerme una cama Madera y fibra Claro Es que si ahora palmo Tengo que volver aquí A por todo Eso sí que es una cagada Vale Vamos a ver Si aquí hay madera y fibra Puyos De araña Cortez Me da madera Pero no me da fibra No me da corteza Y madera Es decir Que la madera la sacamos Fácil Pero ¿y la fibra? Fuck Ciedra Corteza Vale Fibra podemos sacar De las espadañas Creo yo ¿Qué me falta ahora? Me falta Uno de fibra Y tres de madera Vale Vale Pillamos fibra Un momentito rápido Vale He subido otro level Vamos a ver Si pillamos Más corteza Por aquí Están bugueadas ¿Verdad? No No lo están Eh Esta las puedo domesticar Esta las puedo domesticar Uh Interesante saber Que puedo tener Arañas Lobo Como mascota ¿Os acordáis? En el Grounded Es decir que nosotros Somos más grandes Que en el Grounded Porque en el Grounded De las Arañas Lobos Serán una cosa gigante Para nosotros Vale Estaba guapo Que hubiera alguna piedra También por aquí Que Monty Está casi muerto ¿Qué ha pasado a Monty Para estar así? Vale Piedra También podemos pillar piedra Vale Así me hago la casa tocha La casa Sí La cama tocha ¿Qué necesito para ella ahora? Hojas de ajo Mierda Eso sí que no lo tengo Ni de broma Hojas de ajo No las tengo Ni de broma Pues nada A pillar un poquito Más de madera Y hacernos esta Que el ajo aquí No va a crecer Oh mierda Oh mierda Oh mierda Pírate coño Que nos matan Un golo La viuda Me hace gracia Que la viuda negra Me mete menos Que la araña lobo ¿No se supone Que la araña lobo Mucho más débil Que la viuda negra? O eso tenía yo entendido ¿Sabes? Vale Vamos a pillar La corteza aquí Por favor Uno más de madera Vale Y con esto Podemos hacernos ya la casa Sí Vale No sé yo hasta qué punto Estoy seguro De enfrentarme a este bicho Me hace gracia Porque hay aquí Un cadáver Puedo poner aquí Una cama ¿No? Perfecto Probablemente se me rompa Sí Probablemente se me rompa Vale Monty Tú vas a esperar aquí Vale Porque tú Si vienes Vas a palmar seguro Así que Mejor espera ahí Me voy a poner El brebaje En el Dos En el tres Vamos El uno Las bandas las tengo En el cinco Aunque creo que las voy a cambiar Al cuatro Vale Y aquí debería estar El boss ¿No? Vamos a guardar Porque Me da a mí Que voy a morir No sé por qué Tengo esa sensación A ver Comemos Eran muy malas Hostia Que bicharraco Chaval Vamos a por ella A ver Que podemos hacer A ver Le meto bastante Ah Los ataques son como los de la otra Si los ataques son como los de la matriarca Me la cargo fácil Mierda Ahí Cuatro Uno Mierda Tío Puedes esquivar Voy a morir Porque no estoy esquivando Vale Pues creo que me la cargue ya Tío Tanta preparación Tanto miedo Para Esto Tío Por favor Por favor Que son los bosses de este juego Que yo tampoco voy tan petao Que llevo una En plan Que a lo mejor la armadura Si que es buena Pero tampoco Porque es de este tier Es decir La armadura es del tier este Es del pantano No entiendo No entiendo Pues nada Ha sido como demasiado sencillo ¿No? Este combate Es que os prometo Que yo me espero en los combates Mucho peor A ver No debería No debería de palmar Por si da más que me voy a tomar una Una venda Pues la verdad que No entiendo A ver Es un early act El juego Entonces entiendo que esto está un poquito desbalanceado Porque si no No tendría sentido Tío ¿Cómo cojones la araña esta? Me la cargo tan fácil ¿Sabéis? Bueno A lo mejor ahora me enseñan a tamear algo nuevo Es como la otra ¿No? La otra me enseñó a tamear geckos Después de lo del rinoceronte Y probablemente me enseñan a tamear Bichos voladores Después de matar algún jefe volador Hombre A ver Si está abejas En plan La otra es con las abejas A lo mejor me tengo que cargar alguna avispa Pero son como las enemigas ¿Sabes? Y luego de matarla Me enseñan a tamear abejas Para poder volar No lo sé Lo que me gustaría ahora Es entrar en el tier que me falta Es decir Descubrir un poquito todo lo que me falta Vale Ahí hay huevos Huevos Voy a aprovechar para pillar toda la seda Ya que estamos aquí Para que luego no tengamos que volver Un momento Es decir Ya que tenemos ahora toda la seda gratis Nos hemos cargado al boss Vamos a disfrutar Que también el luto un poco mierdas Porque me ha dado un ojo de araña Y punto No me ha dado nada más Pero bueno Yo que sé Vale Es que se pueden coger dos cosas a la vez Simplemente que Tienes que darle bien en En el punto Que decepción de bosses Lo juro que estoy muy decepcionado Yo pensando que iba a palmar o algo Básicamente Es que el moveset de Del boss Es el mismo que el de la matriarca Es decir Es la misma Entonces no tiene sentido Porque si ya me cargo a la otra Y luego aparte de eso Te esperas que tenga más vida No puede ser que con un arma de Mejorada una vez Que tiene 20 de daño Como mucho Me eltee de esa manera O eso me pillé el arma más OP Del juego Y no me enteré Pero yo me pide la guadaña No porque estuviera rota o no Sino porque me gustan las guadañas Es decir Me parece un arma preciosa Me flipa jugar con guadañas Y de hecho Dark Souls me lo pasé con guadaña Y el de Enrin también Pero soy un Un gilipollas de las guadañas Es que no hay más Para que mire que jugar el de Enrin Y Dark Souls con guadaña Bueno Digamos que no es la mejor De las opciones Vale Pero no sé Vale Supongo que esta tía Que es la de las arañas Me enseñará a tamear arañas Ahora Es lo más lógico Porque si el otro me enseñó A tamear geckos En la zona de geckos Esta que está En la zona de las arañas ¿Qué me va a enseñar? ¿A tamear ranas? No Obviamente me va a enseñar A tamear arañas Y creo que voy a pillar la Es que no sé si pillarme la araña La araña puede trepar paredes Y tiene veneno Y es pequeñita Entonces no es fácil de tarjetear A lo mejor sé que me la pillo Como montura la araña Vale Debería estar aquí la otra La piba ¿No? ¿No era aquí la La cueva de la piba Para hablar? ¿Sí no? Ah sí Vale Vale Estas son las arañas saltadoras Estas son la buena onda Vale Vente aquí amiga Que tengo algo que darte He conseguido la araña Matar a la araña He traído uno de sus ojos Como queréis El ojo está turbio y sanguinolento Lo que sugiere que la araña ha sido envenenada Aunque no conozco ningún veneno Que pueda afectar a una criatura tan gran Zuhala me ha enseñado todo lo que es Seguro que ya sabe algo sobre ese tipo de venenos Lamentablemente se apareció un poco después del accidente Y nadie la ha vuelto a ver Sé que Noc también ha estado teniendo problemas últimamente Aparecer un avispón negro se ha hecho con el control de las tierras grises donde reside Uh avispón Aquí veis Ahí está lo que yo decía Un bicho volador Matas al bicho volador Te permiten tamear bichos voladores seguro Ves y con esto podemos tamear a las arañas lobo Vale ¿Qué necesitamos? Muy importante ¿Qué necesitamos para tamear arañas lobo? Ojo de araña Tengo aceite de semillas Saladínsecto Patas altamontes Vale ¿Podemos tamear arañas lobo? Podemos tamear arañas lobo bastante sencillo aparte ¿Y dónde está Noc? Noc, Noc, Noc Ah Noc lo tengo aquí al lado Vamos a hablar con él O ella No sé lo que es Eye XD Vale Eh ¿Puedes dejar de hacer el tonto Monty? Por favor A ver Monticomunista por favor Le tengo que cambiar ese nombre En vez de Monty Rojo Monticomunista Vale Creo que tenemos que ir hacia Arriba Oh, pues está aquí al lado De hecho Lo que no sé es si aquí me afectará el frío A lo mejor Tendrá que haber alguna zona que esté fría, ¿no? Vale ¿Qué es eso de ahí? Ah, vale Simplemente se mueve esto ¿Está yendo bien? Sí Tengo que subir por aquí A ver ¿Qué? ¿What? Es una cara Cosa mía o me sale ahora el ratón Vale Me había bugueado Me salía ahí el ratón Vale, aquí hay avispas Vale, supongo que el pibe está aquí dentro Efectivamente Aquí me atacan en su base No, no Ah, vale Ah, era ella Meat with nook Lo entiendo Este lugar no es muy acogedor No solo hay gente por aquí Nookin del Metzatule Puedes llamarme Nook ¿Por qué vives en un lugar tan apartado? Las tierras grises son maravillosas Este lugar está plagado de artefactos Que dejaron los gigantes Yo me dedico a recuperar chatarra Y otros objetos Vale, es chatarrera Ok, nook, nook Perdón ¿Tienes algo que me toco para ayudarme en mi aventura? Catapulta y charco de mermelada de fresa Bueno, si lo quieres morir Incluso en una configuración más baja Ese uso seguramente te convirtiría en un amasejo de huesos rotos Al volver a bajar Vale ¿Necesitas ayuda con estas criaturas que acechan? A despón negro Llevo volando desde tierras inexploradas del norte Se ha establecido encima de las gigantescas casas de metal Y utiliza las tierras grises como su cuento de caza personal Necesitaría mucho que ocuparas de la bestia de un mi Ya que puedo rodar mis predicciones Por cierto, busca Seguro que puedo ayudarte fabricando equipamiento muy avanzado Utilizando alas de zafiro de la criatura Casi se me olvida Tampoco porque A lo mejor va a ser un poco complicado atacarle Pero bueno Intentara Vale, salta para arriba por favor Monty, gracias amigo Y aquí de momento No estoy viendo nada Ah bueno, mira Chatarra No Mierda Bueno chicos, la hemos cagado Tenemos que darnos prisa Ahora si que estamos contra el reloj Vale, vamos a ver que es esto primero La chatarra subo que es para hacer metal Vale Dios, con el pico de sila es lo que tarda Pico afilado puedo hacerme Vale Es decir, que ahora ya tenemos el tier de metal El metal se desbloquea aquí Perfecto Estamos yendo bien Si Eh Tenemos 600 segundos para Eh Hablar con este e ir a por el boss Lo que soy gilipollas Y me tomo una de las potis de veneno La costumbre de tenerla siempre en el mismo botón Pues Vale, mírme Que armadura me das amigo Ostras, tiene una guitarra como casa Me gusta, me gusta su estilo Eh Hay que admitir que me gusta su estilo Es decir, no Es un estilo malo Es un estilo de Me voy a hacer una casa así yo también Con pinchos por si me caigo O me muera directamente ¿Dónde ir a por mí a atacar Maki? También amigo Un ascensor no te venía mal, eh Que vale que hay que hacer culo y esas cosas Pero joder La puerta Al otro lado, ¿no? Mira, hola Hay un montón de escaleras Justo lo que yo decía Vale, la armadura que yo Partes de criaturas La tierra de la gris Me trae Lo mismo que puedo hacer ¿Qué materiales necesitas? Casco fórmico Cabeza de hormiga Quicina pesada Aquí está La quicina pesada 22 de protección Más tres resistencia a la perforación 100 de durabilidad Espera un momento Porque creo que se están cargando a mí Por tonto Le he pegado yo Vale, Monty se ha cargado una araña el solo Una araña, sí Una hormiga, perdón Fundir arañas con hormigas Delito, eh Eh, me mola porque Bueno, tendría que hacerme otra Bueno, la tengo allí Aquella Malo será Vale, ¿qué más me puedes dar? Eh, ¿qué es lo que haces aquí arriba? Últimamente las criaturas Están bastante inquietas Vale Me ha dado armaduras Te piso al agua ¡Hala! ¡Oh! ¡Qué arma! ¡Oh, karma! Vale Es decir Que me ha enseñado a hacer Armaduras nuevas Tenemos Para hacer Y con esto ya podemos hacer Vale, ya tenemos chatarra Tengo fragmentos de hierro Y aparte puedo fabricarlos Es decir Los tengo yo ya mismo Y los puedo fabricar Vale Me voy a ir directo a por el boss A ver si nos lo podemos cargar A ver qué pasa Aunque supuestamente Necesito un tier más de armadura Pero bueno Voy a ir con esta armadura Porque a ver si así me meten más O lo que sea Y lo hacemos un poco más divertido Porque si no es como Vale, lo que quiero ver Es si me puedo hacer otra cama ¿Verdad? Ah, me falta madera solo Solo me falta madera Lo conseguimos en un plis Vale, contra de madera Vale Maderita Nos vamos A ver Vamos a probar a testear A enfrentarnos al avispón este Que es A ver si le doy Tía Pues a este les pego poco, eh Eh, lo puedo Lo puedo domesticar al avispón Lo sabía Vale Eh, creo que aquí Vale Quizás al borno me puedo enfrentar, eh Si un avispón solo me ha metido esto ¿El boss qué me va a hacer? Vale Vamos a Poner aquí Un punto de Vale Tenemos aquí Un punto seguro Mmm Quizás aquí Si que pillemos, eh Yendo lo que me acaba de meter Ese Tengo que tener más cuidado Tengo Es que no es como la araña El avispón es bastante más rápido Supongo que el avispón Jefe será ese, ¿no? Otro no veo A ver, en la arena del boss no me persiguieron otros bichos, ¿no? Mosca gris Me ha matado a Monty Me ha matado a Monty Hijas de puta Era mi Comunista favorito Hostia Pues no contaba yo con que me reventaran a Monty, eh Buah, pues tengo que pillar Delicias de De algo Me tengo que pillar otro saltamontes Con ese saltamontes Pillar delicias de De araña Y pillarme la araña A ver, la araña envenena Supongo que tanqueará más Y luego cuando pueda hacerme el avispón Me la voy a jugar a perder todo de aquí Me la voy a jugar a perder todo de aquí Vamos para allá A pelear, se ha dicho Pongo que es este el boss No, esto no es Tiene delay, tío Puma, puttu Como que inventario lleno Que no puedo pillar Oh, quitina pesada Y una polla Y una polla Y una polla Eso no lo vas a pillar Si, bueno hombre, mira Eh, como se tiraba esto Eh, control esto Venga, vamos Y una polla No me pillo la quitina ¿Dónde está el boss? Supone que está aquí A ver, ¿qué más puedo tirar? Aguijones, no Las linfas Eh, vale Me gustaría saber ¿Dónde está el fucking boss? Es un avispón normal Se me va a pasar El tiempo de la Al final Se me va a pasar el tiempo De la mierda esta Encontré al boss Creo que es ese Las alas azules, ¿no? Tendría sentido Que no me ataquéis Mongolas Que tengo un boss que matar Dejadme en paz Mierda No, ha visto el a mí primero El sitio va a pelear aquí, eh Vale, con calma Que tiene más plano Más fácil pelearle Vale, a ver Vende Uh, le hago Muy poco daño Y él a mí me mete mucho Me gusta esto Vale ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No sé si tengo Tengo vendas suficientes, eh Necesito flechas para este Pibe O piba ¿Dónde estás, tío? Uh, esa fue buena Vale Vale, tengo que jugar muy safe Me quedan cinco vendas Para este combate ya me gusta más Pero porque voy en desventaja Ah, que viene por detrás también Vale Tengo que tomarme esto Me está acabando ya la... Boti Mierda Fallé No Ah Eso no Eso no me está gustando Me está reventando él Y yo no lo estoy dando Vale Hit Qué jodido, eh Vale A ver Tío, puedes parar También no vi Mierda Estar viendo eso me acabo de comer un hit de gratis Si me lo cargo va a ser pura potra, eh Vale Uh, criticazo Buah, me muero Putas, como muero aquí pierdo todo O cuando vaya que tenga poca vida me tiro Me tiro a... A volar y ya está La cagué La cagué La cagué, la cagué, la cagué, la cagué, la cagué No me lo cargo No me lo cargo Creo que me voy a pirar Voy a pirar para no perder las cosas Porque si me muero aquí Ah, el veneno no te mata Te deja uno No puedes morir por veneno Uh Vale Esto sí No me voy a hacer armadura, eh No me voy a hacer una armadura No quiero mejorar la armadura Quiero que sea un combate guapo Es que si no es aburridísimo El arma a lo mejor sí que me lo mejoro Porque le hago poco daño Pero no me voy a hacer armadura Ni de coña Me parece absurdo Hacerme una armadura ahora mismo Os lo juro Me parece absurdísimo Hacerme una armadura ahora mismo Lo que sí voy a hacer metal Para ver si puedo mejorar con metal La... La guadaña Me tengo que hacer un arco también Me voy a hacer un arco tocho Y con el arco Venimos a por el avispón Joder Qué guapo estado de combate Así sí, coño Súper tenso Casi me muero Literalmente estoy en HP Cualquier cosa ahora que mata Que me mata Me gusta, me gusta, me gusta Me gusta que se complique Es que el problema es Que si yo ahora me hago la... ¿Cómo se dice? Si yo ahora me hago la... La armadura de aquí Este tío Ya casi no me va a hacer daño Y con el coso de veneno Ya estoy full salvado ¿Sabéis? Es como... No merece la pena Eh... Vale ¿Por qué ha hecho eso? Una puta mierda El gancho este ¿Cuántos me quedan? ¿Cuántos ganchos me quedan? Buah, 16 Tengo por un tubo Vale La gracia es Como vuelvo yo ahora a casa Volver a casa Sí que va a ser algo difícil Tengo que ir De aquí Hasta aquí Sin palmar Y a 13 de vida Pero bueno Yo creo que podremos Poquito a poco Aunque sea fuera de cámaras Lo hago y ya está Porque ahora mismo Si no se nos va a alargar mucho esto Pero este combate Me ha gustado muchísimo, eh Sí señor Necesitamos... De hecho vamos a ver ¿Qué cosas nuevas tenemos? Tenemos un arco nuevo, ¿verdad? Tenemos Armaduras Ah, no No aparece por aquí Esto está más arriba Me lo he saltado, ¿verdad? ¿Dónde está el arco? Aquí sin más Arco recurvo Madera refinada No, pero había otro arco Arco de quitina Este Arco resistente Con una incapacidad de perforación Para atravesar a los enemigos 23-29 de daño 23-29 de daño Y este 19-23 Probabilidad de impacto crítico Tenemos que ver Qué necesitamos Para mejorar la guadaña De hecho voy a ir a casa Voy a ir yo a casa Fuera de cámaras Y cuando estemos allí Vuelvo a grabar Para ver lo que tenemos Justo Mira, aquí teníamos ajo No te creo Podríamos habernos hecho Una de las otras camas Bueno, vale A lo que iba Me hago la La vuelta a casa La vuelta ciclista a casa Y cuando estemos Vemos que necesitamos Mejorar la guadaña En el próximo episodio Mejoramos la guadaña Y nos preparamos Para venir a combatir Contra este También también haremos Algún bichito nuevo Un segundito Vale Ya estoy en casa No sé cómo lo he conseguido No muerto Básicamente lo que sí que he gastado Ha sido un montón de ganchos Ya lo veis Creo que he subido de level También, ¿verdad? Tengo nueve puntos de level Me voy a subir un poco más De aguante Ah, el aguante El máximo es veinte Amigo Me voy a subir la vida También al máximo Entonces Lo máximo que puedo Es eso Y vamos a ver Por favor Qué necesito Para mejorar Mi guadaña Que es Quitina y hilo de seda ¿Qué es lo que le me...? No, vale Esto es a uno ¿Y a dos qué hace? La mejorada al dos ¿Qué hace? Y luego puede mejorar Las armaduras también Que esta es otra Vamos a mejorar La quitina y hilo de seda ¿Podemos hacerlo de sobra? La quitina la tenemos aquí Y el hilo de seda ¿Dónde tengo la seda? Aquí Nos hacemos un poco de hilo A lo mejor Sí que no puedo ¿Tengo resina? Dime que tengo resina Por favor Vale, sí Uf Pensaba que no, eh Vale Y ahora con esto Nos mejoramos La guadaña A level 2 Y ahora tiene 15-25 de año A level 3 Necesitamos 10 lingotes de hierro Y cuerda de fibra Que los lingotes de hierro Para eso tenemos que Craftearnos primero El Horno de pietra Que necesito Quitina pesada Que para eso tengo que ir a farmearme A vispones Que solo tengo uno de quitina pesada ¿Y qué es esto? La catapulta Vale Y luego para el arco Arco sencillo Arco de quitina Necesitamos quitina pesada Y el arco recurvo Es madera refinada Vale Pues nos va a tocar farmear Mucha quitina Y bueno Podemos hacernos este pico Que es fibra y madera refinada Esto lo haremos en el próximo episodio También Y iremos a tamear algún bichito Pues nada Espero que os haya gustado este vídeo Y nos vemos En el próximo Chao, chao Chao